Señoras y hermanas, nuevamente quiero aprovechar esta oportunidad en fiesta de todos los santos. Ni siquiera hay respeto a nuestras almas, sigue ahí con bloqueos en las ciudades. No importa, hermanas y hermanos, hay que pensar seriamente cómo buscar el mecanismo de reconciliación, pero respetando nuestra constitución y respetando al pueblo boliviano.